Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo